Para crear sonidos, ¿sabes? Hablamos otra vez con él Y me dice, cuida bien a tus juegos de sonidos, son muy valiosos Y ahora, por favor, únete a nosotros Unimos a ustedes Muy bien, vinieron a ustedes, el sonido de tu corazón es muy claro Y le quitamos a con él Con ustedes creo que podré oír muchos nuevos sonidos Los sonidos del corazón de la gente Bueno, pues ya tenemos a con él Esos sonidos que seguimos teniendo Bueno, eso lo daremos, todos los que tenemos Con él viene con dos juegos de sonido Incorporado, así que bueno, ya está Muy bien Seguimos en un millón del bosque y nos dirigimos hacia arriba Y aquí nos encontraremos con El primer monstruo Primera criatura Bueno, ahí de afuera camino ¿Por qué estás tratando de salvar a esta bestia? Muévete No A tus padres los mataron estas bestias ¿Has olvidado eso? No, no lo he olvidado Entonces, ¿por qué? No puedo permitir que maten a una criatura débil y herida Si su herida se cura, regresará a atacarnos No se puede decir eso con certeza Y si lo hacen, pelearé Es un monstruo Es un monstruo, claro que atacará No puede separar el mundo, gente y monstruos Si vale una vida en la batalla puede que tenga significado Pero esto es asesinato Bueno, esta es la ecologista del grupo Pues no la formará, la aldea verde Bueno, esperen Por supuesto que tenemos que defenderla Si no Bueno, ahí habla Bueno, habla no Pero bueno No sé lo que harán los hipogrifos Me imagino que Grunin gritan No sé qué harán Bueno, está amenazándonos Eh, mira ¿Qué? Fue tan solo un pie Vamos, mátalo Y aparecen Tres hipogrifos más Pero bueno Si se dan cuenta Son bastante diferentes A fe a c No el hipogrifo herido Así que bueno Nos espera una pequeña batalla Por eso les dije que Llenaran el grupo Por si acaso tienen que luchar Por supuesto, salverlo Y bueno No son muy No son difíciles para nada Son los hipogrifos Que nos encontramos En las cloacas De... No, en la En las cloacas No, en la cueva del viento Creer Si no me equivoco Y bueno Aquí, pues Si quieren utilizar Lo que sea De acá Solo Utilicen la runa Esta es la runa Que tiene Camus Es la runa Furia Es un orden Más alto de De fuego Y bueno Aquí igual Vamos a utilizar Todo el poder ¿Por qué no? Y así acabamos Antes Dejando el poder Acabamos antes Por supuesto Y ahora pues Bueno Tú Y habla Feacer Y este es el importante El cristal oido acusado Está brillando Así que bueno Podemos usarlo O no usarlo Si lo usamos Pues podemos hablar Con un animal Gracias Ni amable Ni amable Me llamo Feacer Este cristal oido acusado Y se nos muera Bueno Automáticamente Unirse Feacer Aida también Le explico Toda nuestra historia Y bueno Uno dice Bueno Me iré a tu casa Contigo Pondré fin A esta lucha Bueno Se dice que Se puede reclutar Aida Sin reclutar A Feacer Nunca lo he comprobado Así que Para qué Arriesgarse Si Feacer es bastante bueno Si lo cogen Como grupo Así que Bueno Para qué arriesgarse Bueno Tengo que decirles Que Feacer Igual que los otros monstruos Ocupan Dos Dos huecos Así que Ya les advierto De que Si cogen a Feacer Y al otro Que vamos Al otro monstruo Que vamos a reclutar ahora Que es el unicornio Solo podrán poner A un personaje más Les aconsejaría Que Si cogen Ese estilo De equipo Cojan A A Badeaus Muy fácil ¿Por qué? Porque tiene un unite Con ellos tres Y puede utilizar Su runa Con ellos tres Bueno Siguiente Paso en reclutar Va a ser El unicornio El unicornio Que está En Villa Cobón En los bosques De Villa Cobón Bueno Ya ustedes han visto El unicornio Si Es el que vamos a reclutar El mismo que Vimos En la Escena De la Búsqueda del unicornio Con Higgs Y con Tenga Les recuerdo Que los hombres halos Les dan Un item No me acuerdo De eso comentar En el mismo galet Una receta Si no me equivoco Los hombres ágiles Perdón Los hombres ágiles Así que bueno Simplemente Se los comento Bueno Por aquí No sé si ustedes Recuerden Que yo Cuando recluté A Yuzu Volví aquí A esa zona del juego ¿Por qué? Bueno Por aquí Debería de haber Una oveja No la lo encontré En su momento Y ahora parece Que tampoco Bueno Serán cosas del juego Serán cosas del juego No sé La última vez que jugué Si estaba la oveja Ahí Bueno Seguimos avanzando Por el caminito Hasta llegar A ver claro Y bueno Para reclutar A A A Sifred Necesitan tener A Kasumi O a Nanami O a Tenga O algún Miembro del grupo Alguna Mujer Alguna mujer En el grupo Si puede ser Nanami Mili Alguna mujer ¿Vale? Si puede ser Niña Mejor Y avanzan Y ahora dice El cristal Está brillando Sostenga el cristal Y aparece Sifred Esta vez con Kasumi ¿Quién fue el que me llamó? ¿Fuiste tú? ¿Doncella? Una doncella ¿Qué decir? Yo Supongo En ese caso En el nombre de los dioses Del bosque Me prometo En matrimonio D No estoy seguro De eso ¿Qué debe hacer yo? ¿Tel bus? D Sí Por supuesto Si no Nos brotaremos Muy bien Gracias Nolestalion Muy bien Por mi antiguo voto Como en un recírculo blanco Te presto mi poder A través del recipiente De esta sagrada doncella Mi poder Te lo concedo Y se nos une Muy bien Pues ya tenemos reclutada A las dos bestias Ya No podremos reclutar A El calamar Muy bien Volvemos Recorremos otra vez Todo el camino Hacia la base Desde el cuartel Y bueno Vamos a seguir reclutando Toca ahora Ahora los reclutas Estarán por la zona De Greg Minister Así que bueno Antes de ir a Greg Minister Necesitamos hacer Una cosilla Para no tener Maior problemas Con ello Llegamos a Villacobol De nuevo Y veamos Muy bien ¿Qué deben hacer? Diríjanse hacia el castillo Entre Por esta puerta de aquí Y diríjanse Como si fueran a la cocina Recuerden la cocina Por aquí abajo Estos son los baños Y esta es la cocina Bueno En la cocina Diríjanse hacia aquí Y entran por esta puerta de aquí Muy bien Perdonen un segundo Bueno 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 Suelo Bueno Pues